Al día de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, médicos del Hospital General 48 llevaron a cabo un exitoso trasplante de riñón a un paciente de 59 años. El donante fue su propio hijo. Luis Alberto, a sus 39 años, nunca se imaginó que uno de sus órganos le podría dar una esperanza de vida a otro ser humano. Su padre, Ricardo, de 59 años, fue diagnosticado con diabetes mellitus a los 53 años. Con el paso del tiempo, le ocasionó una enfermedad renal crónica e incluso le hizo perder la vista paulatinamente. Esto llevó a Luis Alberto a someterse a diversos estudios de laboratorio y clínicos para hacerle la donación de un riñón. Y no pidieron nada. Yo fui el que en ese momento levanté la mano y dije yo. Al principio él no quería porque cómo le iba a quitar un riñón a su hijo. Pero fue todo un proceso en el que fuimos platicando y trabajando y se dio. Afortunadamente todos los estudios salieron positivos entonces se pudo lograr. La donación de riñón es una de las más difíciles que se tienen. También son las que más se realizan de manera exitosa en el Instituto Mexicano del Seguro Social que es la única entidad de salud que en 58 años ha trasplantado más de 46 mil riñones lo que le dio una esperanza de vida a 46 mil personas. Recordemos que el trasplante es una forma de terapia sustitutiva también. Sin embargo mejora la calidad de vida de los pacientes a diferencia de la diálisis o la hemodiálisis por lo cual se puede incorporar a realizar sus actividades pues regularmente. Después de permanecer en observación Luis Circardo fueron dados de alta no se tuvo ninguna complicación en la cirugía y tienen una evolución favorable ambos tendrán seguimiento y continuarán en vigilancia por especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital General de la Zona Número 48 para Imagen Raúl Flores Martínez